Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. De niño no me gustaban los libros, ni las sotanas, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. En vez de mirar pa'l cielo, me puse a medir el suelo, que me tocaba de andar. Y nunca seguía el rebaño, porque ni el pastor ni el amo, eran gente de fiar. Como aquel que calla o correa, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz. Más fuerte que los ladríos, de los perros consentidos, y que la voz del pastor. Del pastor. Del pastor. Pude levantar la voz. Más fuerte que los ladríos, de los perros consentidos, y que la voz del pastor. Del pastor. Como aquel que calla o correa, y aunque la ignorancia es sorda, Pude levantar la voz. Más fuerte que los ladríos, de los perros consentidos, y que la voz del pastor. Del pastor.